ah la madre está bien húmeda no mames estoy viendo que está muy húmeda este lado dale 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 creo es para que oros graves pues chavos y me fui del lado yo si me fui del lado con la de atrás a la verga no mames si está bien resbaloso no aquí hubiéramos rodado y nos patinamos rodado a un lado si rodado el río yo si me patiné ahorita bajando me fui del ladito pero es que hay que frenar adelante también si yo cincuenta cincuenta tienes que pesar las dos yo cien diez es que se puede hacer no hay que hacer no hay que hacer pero tienes que hacer el cuerpo y ahí si paras porque te paras Fíjate, no te vas a ver, te voy a hacer un poquito Los carros, tú no sabes que yo me quedo en la mitad ¿Qué es que me pare? ¿Qué me pare? ¿Qué me pare? Digo, es una bajada Ah, bueno, es una malosa Dura y masiva No, ¿qué es lo que te digo? No, yo no te digo como para ver Te paro, no para No me para la detrás Yo por lo que traigo, si quieres No No, y en general. Entonces yo, los dos. Y lo que tienen, algo en fin, y bueno, ya van a llevar. Ya veo para que no te va a ir a ser. Si. Te lo digo porque, si patina al atrás, es que no estás terminando de adelante. No, estás esperando más con atrás. No, no. Y ahorita para la bajada también. Si, la bajada también. Ahí teníamos que subir. Y bueno, de tres a tres, su descanso. Calentamiento. Atención. 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 Asiento. Gracias.